¿Qué te ha dicho Chepevete? ¿Qué pasó el tiempo del firulete? Por más que roncan los merengues y las congas Siempre fue el tiempo para mi conga Nos estamos despidiendo en 678 y a diferencia de lo que yo hago habitualmente que es decirles adiós, despedir a algún invitado me han pedido que les ceda la palabra a nuestra compañera Sandra Russo juro que ignoro por qué Ah sí, porque tengo algo muy importante que hacer que es inaugurar la etapa de regalos metrosexuales de 678 Así que feliz cumpleaños Muchas gracias queridos amigos Es la primera vez que me regalan flores desde que era soltera Estás tan linda Muchas gracias Las flores allí donde deben ir yo me encargaré Muchas gracias en serio de todo corazón Nos vemos, mañana está RIDIM de número musical tenemos aquí en 678, mañana volvemos por supuesto a las 9 y todo así Chao Che, gracias Hay un grillo en mi ventana Hay un grillo no me deja dormir yo lo crío y alimento es buen presagio para mí Crihe, crihee Crihee, crihee Crihee, Crihee El... ¡Gracias!